Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Una merluza con salsa de ajo. Dicho así, suena muy bien y cuando lo probéis os va a encantar, porque es una salsa muy fina, en fin, que le aporta un sabor perfecto a la merluza. Bueno, yo hoy he traído pescadilla, que si os fijáis está prácticamente sangrando, de fresca que está, porque es que estaban estupendas. Y lo mismo vale para hacer la pescadilla que la merluza. Al final la pescadilla es una merluza pequeña. A mí me gustan las merluzas así, pero es que estaba espectacular. Bueno, unos langostinos, unos ajitos, perejil para adornar, vino blanco, nata o como llamáis en América, crema de leche, aceite de oliva y sal. Esto es todo lo que necesito para hacer un gran plato de merluza. En fin, ¿qué quiero que os diga? Que va a estar riquísimo. Si queréis hacerlo de dieta, quitáis la nata y se os queda de dieta, pero ya no es lo mismo. Es lo que hay. Bueno, pues ahora apuntadme bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Bien, ya tengo sazonada la merluza por un lado, ahora la voy a poner por aquí, para cuando le dé la vuelta que tome algo de sabor. No me preocupa mucho, ya sé que la tajada es muy gorda y que al interior nunca va a pasar la sal, pero como la salsa va a tener su sazón y la vamos a mojar, la merluza la vamos a mojar con la salsa, al final se le transmite. Bueno, el ajito muy bien picado, con el fondo de la cazuela cubierto de aceite de oliva y ahora cuando el ajo empiece a sofreír le añadiré el vino blanco, la nata, pero bueno, eso ya lo vais a ir viendo, ¿vale? El otro día mi amigo Erick de Trescoma me ha mandado esta sartén y otra un poquito más grande diciendo que esta, el antiadenete no me van a ir a quitarlo. Yo, por si acaso, le voy a dar golpes. Ya os contaré, ¿eh? Esto es metálico. Los rayos, ya os contaré si se le quita o no se le quita. De momento le voy a dar la vuelta a la merluza. Ahí. ¡Jo! ¡Qué buena pinta tiene y qué aroma me está saliendo! Oye, en casa no hagáis esto, ¿eh? Esto es una prueba, ¿eh? No hagáis eso vosotros en casa, ¿eh? No vaya a ser que se rompa de verdad. Estoy sufriendo el ajo a baja temperatura. Bueno, a baja. Despacito, despacito. Como ya se está dorando, le añado el vino blanco. Que bueno, siempre salta un poco porque al final el vino blanco es como si fuera el agua. Y el agua en el aceite ya sabéis lo que hace, ¿eh? Y ahora le pongo la nata. La salsa la tengo prácticamente cocinada, ¿eh? Le voy a aportar ahora un poquito de sal. Y esta salsa la tengo así, que esté un poco graciosita porque, por lo que os he dicho, que tiene que aportar sazón al pescado, ¿eh? Y ahora bien batido para que se emulsione y se haga una especie de cremita que luego, bueno, pues en fin, va a estar estupenda. Bueno, ya tengo la merluza prácticamente hecha también. Esto le voy a quitar el fuego, que con el calor que tengo en la placa me sobra para terminar la salsa, ¿eh? Y lo que voy a hacer va a ser poner los langostinos que se me vayan haciendo, ¿eh? Porque esto ya va todo seguido y se presenta todo a la vez, ¿eh? Un poquito de sal a los langostinos. Y nada. ¡Qué aromita! ¡Suelta esta merluza! ¡Qué aromita! Bueno, pues ya lo tengo todo en marcha. Yo creo que en dos minutos lo tengo todo terminado para presentaros el plato. Bueno, vamos a preparar el plato. La vamos a preparar bien batidita la salsa. Cojo una cuchara y pongo salsa en el fondo del plato. que me cubra bien todo el fondo del plato. Así. Ahí. Así. Perfecto. Y ahora vamos a colocar el pescado. Y ahora aquí vamos a colocar los langostinitos, ¿eh? Que vaya color que han tomado los langostinitos, ¿eh? No me diréis que no tiene esto una pinta espléndida. Bueno. ¡Uf! Este juguito... Así que no se nos pierda. Bueno. Así. Bueno. Le voy a poner una cucharadita de salsa por encima del pescado. Así. Sin más, ¿eh? Una cucharadita de salsa para que se vea que tiene salsa. Y ahora ya un poquito de perejil por encima. Y aquí tenéis un plato de merluza con salsa de ajo. Pienso que espléndido. Ahora solamente es cuestión de comerlo. Y repito, si le quitáis la nata, es un plato de dieta 10. Hasta siempre, amigos. ¡Gracias!